Presentamos, la Palabra de Dios, nuestra única salvaguardia. En ella están las respuestas a nuestras preguntas. Viviendo en la Palabra. Bienvenidos. Un texto que es muy común que a los adventistas del séptimo día se los presenten, aquellos que dicen que no hay que guardar la ley de Dios, o mejor, que la ley de Dios está abolida, es este. Voy a leerlo a la letra. Romanos 10, 4, dice de la siguiente manera. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esta palabra, fin, es tomada como una palabra que nos está diciendo que fin aquí es terminar. Ya no hay que hacer. Ese fue el fin. Pero, ¿saben ustedes que esa es una forma incorrecta y no honesta de presentar la Escritura? Porque si el fin de la ley es Cristo, entonces habría una contradicción. Es más, habría una contradicción en el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en Romanos 3, 31, Pablo dice claramente que por la fe nosotros no invalidamos la ley. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Ven ustedes? Aquí la palabra fin es propósito. La palabra fin aquí es objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Es Cristo. Y voy a decirles algo, mis hermanos queridos. El apóstol Pablo aquí no solo se está refiriendo a los diez mandamientos. Esta expresión, el fin de la ley es Cristo, es una expresión general de lo que había que hacer con la ley. Y la ley, en términos generales, incluía no solo los diez mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Incluía los sacrificios, los rituales, las fiestas, todo lo que los judíos hacían que apuntaba a quién. A Cristo. Que Caín no lo haya visto de esa manera, como no lo ven hoy los que dicen que la ley de Dios no hay que guardarla porque ya fue abolida. Caín no vio que el propósito del sacrificio que Dios le había pedido que hiciera era Jesús, el Cordero de Dios, que daría su vida en la cruz. O sea, Abel sí lo vio y Abel hizo lo correcto. Pero notan ustedes que aquí entonces hay un conflicto y lo hay no solo de ahorita. Hay un conflicto de mucho antes, desde los mismos inicios de la historia de la humanidad. Ahora, aquí yo quiero referirme también a un detalle bien interesante. Los que dicen que no hay que guardar la ley, dicen en términos generales, es que ya la ley de Dios está abolida. O sea, que ya no tengo que cumplir la ley porque Cristo la cumplió y me ha vestido de su justicia. Y en base a la justicia de Cristo, yo no tengo que cumplir nada porque Cristo ya lo cumplió perfectamente para mí. Pero ¿saben qué? Luego ellos dicen que sí, pero que no. ¿Por qué? Se le va a decir, ¿por qué? Porque ningún creyente está de acuerdo en que se robe, en que se cometa adulterio, en que se levanten falsos testimonios, adorar imágenes, tomar el nombre de Dios en mano, deshonorar al padre y madre. Ningún creyente, ni católico ni evangélico, está de acuerdo con eso. Bueno, los católicos tienen sus imágenes y estos se han cambiado, la ley de Dios, por supuesto. Pero no los creyentes evangélicos. Todo el problema es contra el sábado. Entonces, en este hermano que ustedes escucharon lo que él dice, que la ley de Dios está abolida, ahora nos va a decir que sí, pero que no. Escuchen esta otra partecita de su tema y fíjense ustedes las contradicciones de ellos mismos. Que nosotros creemos que no debemos matar, no porque estamos bajo la ley y los diez mandamientos, sino porque en el nuevo pacto fue de las cosas que Dios habló. Miren hermanos, el primer mandamiento ¿cuál es? A ver, si fueron al catequismo. Amarás al Señor, tu Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿sí? Ese mandamiento en el nuevo pacto aparece no menos de cincuenta veces. El segundo mandamiento ¿cuál es? El de la idolatría. No tendrás Dios esa vez, ¿sí? En el nuevo pacto es condenado doce veces. No tomar el nombre del Señor en vano es el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es nombrado cuatro veces en el nuevo pacto. Por eso nosotros creemos todavía en la vigencia de esos mandamientos. Porque en el nuevo pacto Dios los ratifica. Los hace nuevos, los hace vigentes en Cristo. En el ¿cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás, los corchen todos hermanos. Honrarás a padre y madre. Honrarás a padre y madre aparece enseñado seis veces en el Nuevo Testamento. El sexto ¿cuál es? No matarás. Ese aparece otra vez condenado seis veces en el Nuevo Testamento. El séptimo es no adulterarás. Aparece condenado doce veces en el Nuevo Testamento. El séptimo es no robarás. Aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento. El octavo es no dirás falso testimonio. Aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento. El noveno es no codiciarás. Aparece nueve veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el deber de guardar el sábado, el séptimo día, no se menciona ni una sola vez en el Nuevo Testamento? Porque está abolido. O sea, nosotros no creemos en los diez mandamientos. Creemos que parte de los diez mandamientos Dios los volvió a mencionar en el Nuevo Pacto. Y hacen parte de la ley moral que nosotros como cristianos debemos cumplir. Por el Espíritu. ¿Notaron el asunto? Ahora dice que sí, pero que el sábado sí no porque no hay un mandato directo de guardarlo. Y sabemos que sí hay evidencias en el Nuevo Testamento de que el día de reposo no sólo Cristo lo santificó guardándolo, sino que aún los apóstoles, la Virgen María, y que ese día nunca fue abolido. Mi hermano y amigo querido. Tenemos que ahora entonces tomar las siguientes referencias. Un ejemplo. Pablo, ¿para qué entonces, dice Pablo, cuál es el fin de la ley? ¿Para qué nos sirve? ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. ¿Por qué? Si usted lee Romanos 3.20, ir 7.7, allí hay una afirmación de Pablo, donde él dice que la ley es para el conocimiento del pecado. ¿Cómo conocimos el pecado? Por medio de la ley. ¿Cómo conocimos la codicia? Por medio de la ley. Porque la ley dice, no codiciarás. ¿Notan ustedes el interesante del asunto? Y aquí entonces, cuando nosotros vemos nuestra pecaminosidad, también Pablo dice en Gálatas 3.24, que la ley, el pecado, el propósito es llevarnos a Cristo. Hemos visto la condición nuestra. Nuestra pecaminosidad de aquí, nuestra próxima parada es Cristo Jesús. De hecho, por eso son los pasos tan importantes en la vida cristiana. Conocimiento, conocer la doctrina, conocer la doctrina y ir a las aguas botismales para ser sepultados en ellas, en el Romano 6.4, salir a una vida nueva y caminar con el Señor Jesús. Esto se ve claramente reflejado, mis queridos hermanos y amigos, desde el mismo momento en que el hombre se separó de Dios. Dios lo estableció, estableció una fuente para salir de este problema del pecado. Génesis 3.15, Abel lo comprendió claramente. Génesis 4.3 al 5, los patriarcas, los apóstoles, luego de que el Señor Jesús instituyó todas las cosas que ha venido a hacer. Amigos y hermanos queridos, como dice la palabra de Dios, no hay contradicción en ella. Dice la Biblia claramente que la ley de Dios está vigente. Ahora yo quiero terminar compartiéndoles algo también del apóstol Pablo. ¿Quiénes están bajo la ley? ¿Los que la quebrantan o los que la guardan? Porque esa es una acusación muy común. Es que usted está bajo la ley y yo no estoy bajo la ley. Miren hermanos, estar bajo la ley es violar la ley. Y se lo va a ir a usar de la siguiente manera. Usted cumple con las leyes terrenales. Usted no tiene ninguna infracción de ninguna clase de la cual a usted lo amedrente un policía. Y usted pasa por el medio de los policías, del escuadrón de policías donde están haciendo el retén. Usted va en el carro, tiene los papeles en orden. Usted no va a buscar meterse por un atajo. No, usted sigue adelante porque usted todo lo está haciendo correctamente. Usted está en orden. Está cumpliendo con todos los requisitos. ¿Es correcto? ¿Pero qué pasa con el que no? ¿Qué pasa con el que está cometiendo infracciones? ¿Con el que tiene problemas con las autoridades? Cuando ve a un policía, lo esquiva. Si es posible, huye a otro lado. De hecho, si saben ustedes que en los aeropuertos, los policías, los que revisan las personas que van a viajar, tienen un sistema psicológico de seleccionar a aquellos que van a pasar por determinadas máquinas que van a detectar si llevan algo en su estómago o algo por ahí escondido. ¿Pero cómo hacen ellos? Por cómo las personas que llevan droga, en este caso droga, o algo ilícito, se sienten amedrentadas frente a un policía. Estos son los que están bajo la ley. Fíjense cómo el apóstol Pablo, aquí en 1 Timoteo 1.9 nos lo muestra. Dice así. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, el que está haciendo las cosas correctamente, porque eso está en parte de su vida, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que es correcto. Pero para qué entonces si es la ley, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Oye, tremendo, ¿no? Para estos es la ley de Dios, no para los que están obedeciendo a la palabra de Dios. Yo voy a decirles algo que puede ser que para algunos suene como una presunción, pero ¿qué va a pasar aquel día cuando todos los que han tenido el conocimiento de la palabra de Dios, los que echan la ley de Dios y sobre todo el sábado por el suelo, se den cuenta que lo que ellos decían en cuanto a que ya no hay que aguardar el sábado, no era correcto. Pero ya es demasiado tarde. Ya ha terminado el tiempo de gracia y se van a dar cuenta tardíamente que esa ley, que ese mandamiento que ellos han rechazado, sí estaba vigente. Porque de hecho, mis hermanos, ningún creyente va a aprobar que se robe, que se vaya a matar a alguien, que se cometa adulterio, que se tengan imágenes, que se levanten falsos testimonios. Ningún creyente evangélico. Los católicos tienen sus imágenes. Bueno, ese ya es punto aparte. Pero ningún creyente cristiano evangélico acepta eso. El odio del diablo es contra el cuarto mandamiento. El mandamiento que exalta la obra creadora de Dios. Lastimosamente, el mundo cristiano le ha seguido el fuego y ha sido partícipe de este engaño. Se han dejado engañar. Pero el sábado, el día de reposo, nos presenta a Dios como creador. Todo el odio de Satanás desde el comienzo es a Dios como creador. ¿Recuerdan ustedes dos instituciones que Dios estableció en el huerto del Edén? ¿Y que son atacadas por el diablo de una manera desesperada? ¿El matrimonio? ¿Está el matrimonio en decadencia hoy? Sí. Ya no se casan hombres y mujeres. Se casan cualquier tipo de parejas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta con animales. Esa es una institución que está degradada hoy de una manera terrible. ¿Quién ha hecho eso? Por supuesto que es el diablo. Y la otra institución establecida en el huerto del Edén que el diablo ha echado por el suelo es el día de reposo, el sábado. Y puso otro día allá a un ladito para que los creyentes se calmen su conciencia guardando un día que no es el día verdadero. Mis hermanos y amigos, entonces, ¿cuál es el fin de la ley? Cristo. La finalidad, el propósito es Cristo. Y recuerden, aquí no estamos hablando solamente de los diez mandamientos. Estamos hablando de toda la ley que fue establecida por el Señor. Por supuesto que esas leyes ceremoniales, rituales, los sábados, ceremoniales que se habían establecido terminaron en la cruz. Pero la ley de Dios es eterna. La ley de Dios no está abolida. Porque para que quede más claro, el sábado se seguirá guardando en la eternidad. Isaías 66, 22 y 23. Que Dios los bendiga.